¿Tú no? ¿O yo? No, tú güey, porque si no, no te vas a ver Dale, fuímonos, fuímonos Unos balesillos ¡Compísimas! ¡Compísimas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos Ah, ¿ahora qué pasó? Pues nada ¿Qué pasó, compas? ¡Compísimas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos A una rodadita más, a una aventura más de aquí del Compaseras Completamente improvisada Y pues les tengo una sorpresa Bueno, para empezar, para empezar Este videíto lo pienso hacer sin cortes, compas Vamos saliendo de aquí del mapa, no sé si ubiquen Acá como que la puerta del sur del Estado de México Para ir al sur del Estado de México Vamos con dirección a Temazcaltepec, compísimas Entonces, pues este video va a terminar Cuando, cuando estemos pisando ahí Temazcaltepec Así es que, pues no va a haber cortes Espero no decir muchas maldiciones Si no, pues es así, las voy a Las voy a silenciar Y es una rodadita totalmente improvisada Pues como ya se enteraron O como se los dije Y si no se enteraron, pues mi carnal Hace aproximadamente Bueno, poquito más de un mes, ¿no? Y acá, casi un mes Casi un mes Mi carnal tuvo un pequeño accidente en su moto Por ahí le abrieron la puerta de un carro al güey Por ir filtrando Y pues casi la palma Se fracturó dos dedos de su pie derecho Pero pues dice que ya está bien para rodar Y le dije, pues a ver si es cierto, güey Vamos a rodar ¿Verdad, hermoso? Que ya no aguantaba la espina, dice Y pues les digo que es totalmente improvisada Porque se le olvidó el micrófono Y de la otra cámara No manches, se fue un trailer ahí, güey De la camarita que le pongo ahí en su moto Se le olvidó el micrófono A mí se me olvidó la carcasa De la cámara que pongo aquí adelante, compas Todo mal, todo mal Pero bueno, no se me olvidó la cámara principal Espero que también se escuche el audio Si no, pues, ni modo este Si no se escucha el audio Este video no lo van a ver Si se escucha, pues ya Lo estarán viendo, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? No manches Sí, porque hasta eso he tenido un poquito Ya de problemas con Pues no sé si ser adaptador O ya no La cámara ya no reconozca el El micrófono No sé, compas Pero pues Pero, pero, pero Pero pues ya de repente Los videos salen sin audio, compas Quien sabe por qué Bueno, esperemos este no sea el caso Si no, pues No lo van a ver este video Y qué más y qué más Ay, pues sí Ya se, ya, ya Ya se le cosían las abas A mi carnal por rodar Pues este fue el pretextito Para que saliera nuevamente Ahí ahorita dejen Agarro ritmo, compas Porque también ya tiene Pues sí, casi desde No, ¿qué? Tiene más de un mes Que ya no rodaba, la verdad Antes de que le pasara eso a mi carnal Si ya tenía un ratito Que no rodábamos Pues ya después le pasó eso Y pues no Ya ni ganas daban de rodar Pues sí, pues no Y yo estaba triste, güey Porque pues tú no podías Sí Yo estaba trabajando en los videos Mientras tú sufrías Ahí con tu pata ¿Cómo ven, compas? No, y la verdad que Este, vamos a ir a una fiestecita Acá por el sur del Estado de México Así es que Pues para empezar A una gorrita Un golletito por acá Por acá Por estos rumbos del sur Así es que pues también Decían o suerte, ¿no? Porque pues prácticamente Es nuestro regreso Al sur del Estado de México Después de El rally que pues ese sí Ya tiene un ratote Creo que fue en abril O marzo O en mayo Ah, no me acuerdo, compas Pero pues a partir de ese momento Ya nos regresamos acá al sur Por pues cuestiones que ya saben Pero pues este es nuestro regreso ¿Cómo ven, compisimas? Les digo que va a ser sin cortes, eh Así es que Pues una disculpa Si les digo que digo maldiciones Si de repente me quedo callado Porque pues también ya saben Que en las curvas Me pongo muy nervioso Me entra el nervio Todo el nervio Oye, pero pues trata De no decir maldiciones, güey Porque no voy a cortar nada Si eres de sentones ¿Cómo ven, compas? A ver, espero les guste este nuevo formatito Igual hasta ni música le pongo A ver si les agrada Pues ya, ya lo veré, ¿no? Ahí en sus comentarios En los likes Y todo eso Les digo que también el chiste de acá Del canalcito Pues es Es este Cambiarle un poquito, ¿no? Bueno, no es fuera de lo común Pero pues vaya Sin edición Y pues si les late Pues por qué no O sea, de repente Cuando agarremos carreteras No sé Se me viene a la mente La carretera de ahí De las lagunas de Sempoala Pues órale A rodar en esa carretera Así sin cortes A atravesarla toda Sin cortes No sé si me estoy dando Entender, compisimas Pero bueno Yo sí me entiendo Ya ustedes verán el video Y este Y este Y pues básicamente Eso, compas Entonces pues este Este videito Va a tratar de eso Vamos a recorrer La carretera De Toluca Temas Bueno, a partir de acá Del mapa Y pues básicamente Va a acabar Ahí en Temazcal Tepeca Ahí va a parar Ese video Compisimas Y pues ya de ahí A ver qué onda O no Pues tú también Ayúdame Porque se me va la onda Y como va a ser Sin cortes Tenemos que ir hablando O no sé Porque la raza Se va a aburrir Los compas Compisimas Se van a aburrir Pues sí No te acordaste No, no se va a alcanzar A escuchar tu voz Oye cuñada Que te mando un saludo Mi hermano Que muchas gracias Por dejarlo salir El día de hoy Por soltarle las llaves De la moto En una caja fuerte Las tenía No, pues muchas gracias Cuñada Qué detalle Qué detalle No, ya es que el plan Pues la verdad Que era venir en carro A la fiestecita ¿No compas? Pero pues al final Mi carnal dijo ¿Sabes qué? Vámonos en la moto Inge Siento que ya puedo Y pues aquí andamos En las motos Por eso le digo Que es totalmente improvisada No, pues sí Ya vimos que sí puedes Güey Está medio rengo El güey Pero pues bueno Hay al pasito Pues está Arriba de la moto Pues no se necesita Usar los pies Tanto A menos que Se quiera ir a una curva Pues sí los va a tener Que usar Y pues se va a volver A tronar sus dedos Otra vuelta Otro mes sin rodar ¿Cómo ven? ¿Cómo ven acá Mi carnal El rifado? No, no manches Bueno que yo también Cuando me pasó Lo de mi dedo Bueno es que ahí Si fueron casi dos meses Pues después de dos meses Güey Pero pues sí O sea prácticamente Yo sí no podía Manejar con una mano Pues es la de acá La del acelerador Miren pues no podía Y hasta que más o menos Pude Pues ya Fue cuando agarré la moto Para ser exactos Fue el 25 de diciembre Del 2020 Cuando volví a agarrar La moto compas Después de mi increíble Accidente A los dos Nos pasó en noviembre Por eso en el Face Le puse que En noviembre Tiene un detalle Con nuestros dedos Porque no manches Pinches casualidades De la vida Pero no hay agüite compas Lo bueno es que Tenemos salud Y pues eso no nos impide Seguir haciendo Lo que nosotros queremos Igual Todo fuera como un dedo O sea si lo necesito No manches Si por algo los tenemos No pero Pues no es algo Que me impida Seguir haciendo Lo que me gusta compas Y pues ya aprovechan No puedo prender Un encendedor No puedo abrir Una chela Con una moneda No me puedo poner Un audífono O sea Cositas así compas Pero O sea ya para O sea si Como cosas Muy específicas Como de ese tipo Pues Pero pues para manejar Y todo Pues miren Para andar echando El desorden Ahí si no me falta Pinche dedo Hijo de la patada Si con los guantes No se ve Nada más cuando le hago Así miren Oh sorpresa No tengo dedo Hijo de la patadísima Hijo de la rica Te cachetada Oye como que Ha habido muchos accidentes Están todas Dobladas Las barras Si Luego Pues estas fechas Si es como que La raza Andamos muy Muy pokémone Siempre Muy navideños Si no manches Por eso Ustedes cuando Bueno Si se van a echar Unos tragos Y eso Pues traten de mejor Irse en taxi Compas Para que no se la rifen Y más si saben Que van a agarrar Así carreteras sinuosas Pues Yo creo que Muchísimo más ¿No? Igual Compas Igual si ven De repente Un corte medio raro Es porque Pues voy a parar El video Para evitar así Detallitos De que se vaya El audio O que se yo Pues para que No la riegue Esto ¿No? Ahí de repente Cuando ya no vea O que sea una recta O que se yo Pues voy a parar El videito Pero pues no se preocupen Nada más es para evitar Que no se vaya El audio Que vaya a tener Ahí problemillas Yo creo que como Cada 20 minutos ¿No? Lo voy a parar Que en teoría Pues nos vamos a tardar Como 40 minutos Bueno Ya llevamos 10 minutitos Otra media horita Y yo creo que ya estamos En Temazcaltepec ¿Sientes este frío? Güey En su momento Pero Ajá Sí, sí En el sol ya Se siente rico Nada Esta es la parte fría De por acá Sí Ay pues acá al lado Está el este pueblito De Ay Mesón viejo El pueblo fantasma De Mesón viejo Pura papa Por acá Saludos Saludos A la gente De por acá No voy a decir nombres Para que no haya pedo Pero Saludos Ustedes saben Quienes son Plebada Una cosa fea Mano Ay pues está re bonito Ya saben que esta carretera Es efectiva compas Si a ustedes les gustan Las curvas Los paisajes bonitos La vegetación El bosquecito Los arbolitos Todo Todo eso Pues esta es una excelente opción Y Más pues si eres de Toluca Si quieres Así una carretera Con aventura Y curvas Y eso Pues esta Esta carretera Es la indicada Compisima Es la carretera Toluca Temazcaltepec O Si Si ya está muy cargada Aparte es la hora Pues Son que Como las 3 de la tarde Creo que si eran algo así De 3 y media de la tarde Pues toda la gente Ya viene para su casa Todos los que Se van a estudiar O trabajar para Toluca Pues Aprovechan el Sabadito por la tarde Para regresarse Y así Y así Y así Y así Los que venimos Al gollete Pues también Por acá Andamos Como ven Compisimas Está re bonita La verdad Esta carretera Y cerca Si le digo Que de Toluca Temaz Te avientas No más de una hora Ya dependiendo Que tal vengas De loco Pero no Yo un día En carro Me tardé Como Media hora Desde ahí Desde el semi Acá temas Me sentía yo Checo Pérez We Eh No No traía La troca De mi mamá We Me acuerdo Ahí todavía No tenía la bestia No tenía el terror Todavía Traía la mamaban Ah si Como Ayer O sea que día es hoy Hoy es 11 de 11 de diciembre No Si Por cierto Mañana es día De la virgencita De Guadalupe Compas A donde van a invitar A rodar Bueno que este video Lo van a ver Como 5 meses después No No es cierto Este video A ver si queda bien Pues lo voy a subir Luego Porque pues no No le voy a chambear Al video Solo voy a hacer Prácticamente subirlo Y pues ya A ver A ver que tal les parece A ver si les gusta Si no pues de plano Eliminamos eso Ya saben Como el de los El video de los saluditos Pues la neta No No tuvo tanto apoyo Y pues yo creo que Ya lo voy a ir eliminando Eso de la lista No O no Pues Una pequeña sección Una pequeña sección De saluditos Si Por qué no Por qué no Compas Pero bueno Pues ahora nos enfocamos A este Que les digo que va a ser Sin cortes Va a durar Aproximadamente 40 minutos Poquito más No lo sé Lo que dure Cuando lleguemos a temas Lo voy a parar Y pues ya a ver Cuanto duró Así lo voy a subir Si es que si vamos Un poquito lento Aquí compas También esta Bueno no No quiero decirles Que ahí se presta Para correr Pero Si ya tienes Un poquito de calle Un poquito de experiencia En curvas Y eso Pues si la neta Si le puedes dar A buen ritmo Pero la neta Si eres Si eres Novatos Si eres Primerizo En esto De rodar Y así Pues no No te la recomiendo Si es más Ni te la recomiendo Que vengas A esta carretera Compa Porque de repente Si están medias Engañosas Las curvillas Pero creo que nosotros Ya la conocemos Y ya la hemos transitado Varias veces Y hemos rodado Varias veces Por aquí Entonces pues yo Por lo menos Si me acuerdo De las curvitas Ya sé Donde están Medias cerradas Sé donde Le podemos dar Si soy bien Conocedor Como ven Compas Y ya ni me acuerdo De que más Les estaba hablando No manches Ah si es cierto De mi carro Que ayer Fui por ahí Un cafecito Y pues lo metí A un estacionamiento No mi carro Y ya Llegué Como eran Como las 7 Yo creo 7 de la noche Y ya el señor Me dice Si joven Pero que cree Cierro a las 9 Igual dos horas Si está todo Dos horitas Pues las dos horas Se fueron de volada Compas Y le dije A la persona Con la que estaba Oye Pues déjame Mira sacar el carro Porque nos van a cerrar El estacionamiento Ah pero para esto El señor nos había dicho Te voy a cobrar 15 pesos la hora Después de las 9 Te voy a esperar Hasta las 9 y media Pero te voy a cobrar 50 pesos O sea en total Iban a ser 110 No No es cierto 80 wey 80 pesos Iban a ser Y pues ya Está bien Y ya le digo A esta chica Oye pues La Voy a sacar el carro Y ella me dice No 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 lo saques Otra media hora más Yo pago Y dije Uy pues a todo dar Que mejor Más de esas chavas Chingao Y ya Pues total Nos valió madre Al final del día Y ya salimos Como eran Como 10 y cuarto Y oh sorpresa Cerrado con candado El saguán Y pues ya Valió madre Ahí lo dejamos No pues luego Luego que vi con candado Dije nada Pues ya Ya estuvo Luego el de un ballet parking De por ahí Nos dijo No ya se fue el señor Hace como 40 minutos Dije no pues ya Ya valió No quedó otra más Que tomar Didi Que por cierto Ella los pagó También chulada No manchen Como ven Mis increíbles aventuras Compas Ay pues hoy en la mañana Ya le tuve que decir A mi papá Que me hiciera el favor Ya saqué la motito Y me lo llevé Para allá Y ya sin problema Pero al final Si me sacó 200 pesos El señor No manches Pero pues ni modo No así estaba bravo El señor Si me dijo Te esperé Hasta el cuarto Para las 10 Antes no me dijo Una maldición Porque bueno No pues si ya No me quedó de otra Más que pedirle disculpas Compas Pero estuvo a gusto Estuvo a gusto Dicen por ahí Que lo bailado Quien te lo quita No Hijo de la patada Pues si No así estaba bravo Mi tío Pero pues ni modo Así es esto Y aquí ¿Cómo se llama Este pueblito? No No Se llama San Martín San Martín De las pirámides No No es cierto Se llama San Martín Oxtotilpan Me parece Que sí Compas Ah si Ahí en la gasolinera El día de Tejupilco Ah Si Si dice mi carnal Que se acuerda Que aquí En la gasolinera De acá adelante Nos paramos El día Que venimos Veníamos De Tejupilco De las ramas Y no man Ese día Estuvo bien 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 Pesada Esa ruta Compas Ya de regreso No man Ya nos veníamos Entumiendo Imagínense Desde Tejupilco Empezó a llover Hasta ahí No había tanta bronca Porque ya saben Que es un poquito Calorcito Písale Písale Ese vinche Turbodiesel Primo Porque Miren Aquí en esta gasolinera Nos paramos Bueno Para eso Ya llevábamos Cerca de tres horas Rodando Bajo la lluvia De noche No No Ese día Ese día Todo mal Compas La neta Aquí si yo Ya dije No Ya Ya estuvo Hasta aquí Llegó el compas Era Ferastian Y pues ya Como quiera Y nos calentamos Tantito Pero venía Lo peor Que era atravesar Ahí el mapa Este pueblito Fantasma De mesón viejo Que pues es donde Hace Hace más frío No Ahí si ya De plano Dije No Ya Ya estuvo Ya estuvo No Bueno Ya Si estuvo muy Con decirles Que cuando llegamos A Toluca Y a Calzar Del Pacífico Bueno Yo me quería Encuerar Porque Ya tenía calor O sea De tan frío Que veníamos Llegamos allá A Toluca Eran como Las nueve Y no manches Hasta calor Nos dio Compas De que Pues el clima Por acá Estaba muy Muy cabrón Yo creo que Pues no No sé A cuántos A cuántos Menos centígrados Veníamos Pero O sea Hacía mucho Mucho frío Luego en la moto Mojados Imagínense Sin impermeables Uy ¿Qué pasó Aquí ¿Qué pasó aquí? Ah Pues sí Si es que aquí Está bien feo A ver Déjenme parar Video compas Ahorita nos vemos De inmediato Algo así Ahí está Ahí está Creo que ya regresamos Regresamos Compas Les digo que Lo voy a parar Como cada 20 minutitos Para evitar Ahí detallillos A ver Cómo sale compas Les digo que Va a ser sin corte Ya lo repetí muchas veces También yo me paso De lanzando Ya me voy a callar No El chiste es Tratar de ir así Platicando compas Para hacer un poquito Más amena La rutita O O pues así No más Si hay un buen De tráfico No 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 se puede Rebasar No Solo hay carriles De subida Pero Podríamos rebasar Allá en comunidad En los topes Si El problema Que van a rebasar También los carros ¿Qué es la patada? Cállate Wey Ese es ese Del Ar ¿Cómo se llama? Amarok Amarok Viene bravo Mi primo Ya quiere llegar Al gollete También Si Una cervecita Ah Si les decía Ese día De Tejupilco Compas No Ese día La verdad Que si Sentíamos Que la Palmábamos Si La neta Se rifaron El Profe Y el Compa Memo Y Sus mochilas No No Están en la Mía La mochila Que traía Se rifó No Que triste Al final La neta Estaba más Preocupado Por ella Que por mí Pero Ay no Yo si sentía La muerte Pero Ya No 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 está Que si Pero ya Saben que es parte De la aventura Compas Pero pues Es un gran Error Porque era en tiempo De lluvias Y se nos hizo fácil Estábamos bien A gusto Allá en las ranas O si Si estaba bien caluroso Y de repente Se cerró así el cielo Pero feo Feo Compas Se veía todo gris Y dije No pues ya Ya valió Y si saliendo justo De las ranas Del balneario Chispitas Chispitas Dije No pues ya Y todo Todo el camino Así estuvo Lloviendo Machín Pero si regresaría A las ranas Es más compas Vamos a regresar Y vamos a acampar Allá en las ranas Cuando Pónganle fecha Ya sería el siguiente año Espero subir No pues Espero subir este video El lunes O el martes Compas Así es que Pónganle fecha Cuando vamos a las ranas Está muy chido Ese balneario Aparte de que La ruta Miles de curvas Los que fueron al rally Ya más o menos Saben de lo que se trata Esta carretera Y si la han recorrido Pues ya saben también Está muy chida Y pues el balneario Bien a gusto Para una carnita asada Unos pollos O que se yo Unos pinches pollos Para comer Una chelita Bien Bien a gusto Y les digo Que está la opción De acampar Sí Las ranas Es un balneario Si se los dije ¿No compas? Sí Y pues para que se animen Vean el videito Es el de las ranas Igual se los digo Por acá En una tarjeta Para que lo chequen Para que chequen Más o menos De que De que va el asunto Aparte de que Hay enseño Mucha carne Y pelos Parezco un Che Puerco Espina Ah no Un jabalí Aquí hay que irnos Pegando Para rebasar Porque Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ay no Si ya se dieron cuenta Pero esto blanco Que se ve Es una caca De pájaro Ay no Yo ya no No güey Eres muy rifado Pero veme diciendo Pues No Ay Si Ahí voy Ahí voy Todo Va Ya Ya rebasé Vamos Así está todo Dar compas Que te vayan avisando Si hay o no Tráfico Si ya Así ya se siente Que no voy ciego En las curvas No blame Así ya le hace falta Una buena carburada Porque como que siento Que se está Media Sonzona Pero en los topes Que tal Ahora que Ya te cansó Tu pata Ahí fue la pata Derecha Por cierto La que se accidentó Acá Mi Primo hermano Ya vieron Como la va Estirando El primo Ah Este Este pueblito Es comunidad Compas Aquí se llama Comunidad Ya cuando Vienes por aquí Ya te sientes En casa La verdad Bueno En temas Si aquí Ya no hace Tanto Frillito Ajá Acá Adelante Por acá abajo Pasa un rito Compas Está bonito Les digo Esta Esta es de las Rutas o carreteras Que más me agradan A mí En lo personal Ah pues sí Verdad A mí En lo personal Valga la Rebusmancia Sí señor Aguas 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 Tú ponte Muy atento Por favor Si le dan Por esta ruta Acá por Donde está Esa capillita Como así Por atrás Salen También a Temazcal Tepegui Está bien Bonito También por allá Pura huerta De aguacate Se observa Está bien Bonito Los paisajes Que por cierto También ya hay Vídeo Váyanlo a ver Ah pues fue De los primeros Vídeos Creo que Ajá Fue el de real De arriba Creo que cuando O fue la Tercer rodada De tu moto Creo No Algo así Uy No pero ese día Fue como Tu tercer rodada Creo Algo así En la pulsarcita Sí compás Está bien Bonito Que de hecho También ahí en real De arriba Hay unas alberquitas Bueno hay varios Así como balnearios Nada más que ahí El agua Así es un poquito Fría porque No es agua Estancada Es como que De la que va Del río Pues en las albercas Las llenan Pero la dejan ir O sea como que Tienen Tienen sus fugas Y No se estanca El agua Vaya Por eso siempre Está así bien fría Pero Nada está bien Bien a gusto Para igual Una carnita asada Aparte pues de que La ruta está Chulada Chuchulada Está maravillosa Ahora sí Agarramos un poquito Más de ritmo Aquí compás Pero pues ya saben Que no hay que Fiarse 60 hay que respetar Los límites De velocidad Si es que también Por las sombras De los árboles O sea como que Te confías Y no se ven Los hoyos Esperemos No haya Pero también hay que Ir al tiro Para no cometer Ahí un error Si la neta Si Ah muy chida Muy chida Ya después de un ratote Sin rodar Ay ya se ha falta Y que mejor Que el regreso Del compas Era así Mi carnal Al sur Del estado De México Para Para otra vez Regresar Con todas Las rodadas Ahorita Si Si le vamos a dar Como rumbo A Sacazonapan Compas Pero acá Por la parte De O sea no por Luvianos Sino por acá Como si fuéramos Rumbo a Valle Pero hay una desviación Ahí para Sacazonapan Que de hecho No De hecho es para Sacazonapan Y ya después Hay una desviación A San Pedro Tenayac Que es A ese pueblito Donde vamos a ir Al gollete Aparte de que Pues esta Podría ser Creo Creo Y como va Pintando la cosa Esta podría ser La última rodadita De este 2021 Compas Hoy 11 de diciembre Y es que Bueno Les digo que Podría ser La última Porque Estamos ahí Como que planeando Una salidita El 25 de diciembre Compas Esa va Ay perdón Casi me vomito Casi me vomito Güey No Ay Si Me está dando Reflujo Como a mi sobrina Si Ay les digo Que estamos ahí A O sea Me permites Güey Si Si les digo Que estamos ahí Con mi super Compas Los bike Riders El escuadrón Suicida Estamos planeando Una rodadita Para el 25 de diciembre Compas Es sábado Y pues el plan Es ir a acampar Y obviamente Obviamente Los voy a invitar A ustedes Así es que Pues ahí está la invitación Para que vayan Para que se vayan Preparando Para que le pidan Una finche Casa de campaña A santo Close Y pues nos vayamos A rodar El plan es ir a Querétaro Ajá Si Si ya también Andan crudos Pues allá Nos ponemos a mano ¿Por qué no? Si compas No les voy a decir El destino todavía Para no quemarlo Pero es un lugar Que en foto Se ve Increíblemente hermoso Yo creo que De Toluca Allá Estamos como A unas 3 horas Está en cortito Pero pues el plan Es irnos No sé Como a las 10 No estaría bien No wey Porque pues imaginas Vamos a llegar Y que vamos a hacer Todo el pinche día Por allá No pues no Si igual salimos Como por allá A las 10 9 Máximo a las 10 Podría ser A las 9 o 10 De la mañana Compas El sábado 25 de diciembre Así es que Para que vayan Apartando la fecha Compas Estamos exactamente A 15 días Y pues es así Yo creo que Sería la última La última Rodada Y aventura Del año Del 2021 No pues si No y es que Ya también No he rodado Porque hemos tenido Bueno Si hemos tenido Un par de compromisillos Por ahí Cada 8 días Aparte si Hemos andado De pata de perro Bueno más Yo wey Cada 8 días Ya me aventaba Un viaje largo En carro Y pues a lo mejor Por eso no lo van a ver Ustedes aquí compas Porque pues El chiste era ir A disfrutar Bueno no No nos aventamos Muchos El último De hecho Un fin de semana Antes de que le pasara Lo de su pie O sea A él le pasó Su accidente El martes Y el sábado Nos fuimos A Guadalajara Compas El viernes El viernes Nos fuimos A Guadalajara O sea Antes de que le pasara Su accidente A este wey Pero les digo Que nos fuimos En carro Entonces pues No grabé compas El chiste Era ir a disfrutar A saludar A la familia Y muy chingón La neta Si fuimos A un par De lugarcillos Saludos A mi primo El señor Spider A mi primo Chicharo A todos A Betito A Norma También A la Caramelo A este A Chayín A todo Si pues Ojalá los vean Si no pues Ahí les dicen Compas Bien A todo dar Mis primos La neta Hasta dan ganas De quedarse por allá Pero pues Ni modo Si también Ese es el problema Que nos la pasaríamos Tragando alcohol Y pajaretas Ay por fin Se nos hicieron Las pajaretas Compas Ahí si grabé Ahí si grabé Echamos néctar De leche Néctar de leche Néctar de vaca Son una chulada Esas finches Pajaretas Pero Que pegadoras Mi hermano Se echó unas De toro Y ahora si fue De vaca No Qué asco Güey Ay ama Qué asco Sabe Está bien enchiloso Y luego creo que A los ocho días De eso O a los Quince Que fue Cuando me fui a Puebla Creo que fue A los quince días No Sí a los quince días Igual me fui en carro A Puebla Compas Que Ah qué chulada También es Puebla Qué chulo es Puebla Dicen por ahí Y pues la neta Sí Sus pueblitos mágicos Están hermosísimos Pero pues tampoco grabé Saqué unos cuantos clips Pero como tal La ruta Y eso Pues no la grabé Así en carro Como que no se anima uno Ajá Y pues ya De ahí la neta Es que Ya nada más Me dediqué a Tomar No es cierto Compas Pero pues ya no salía Les digo que Por lo de mi carnal Pues ni ganas daban Pero Pues hoy se dio la oportunidad Y pues aprovechamos Compas Hoy que tuvimos Un poquito libre Les digo que Un poquito libre En teoría Porque pues vamos A ir a una fiesta Pero por la ruta Y eso Pues decidió Acá mi carnal Venirse en la moto Y pues por qué no Y a mí que no me gusta Y hasta eso Que no me siento tan O sea como que Oxidadón en la moto Es que también ando Diario en ella Si Ya ya urgía Una rutita Es que yo ando Diario en la moto Compas Para la chamba Y así Pero pues obviamente No es lo mismo Que salir a carretera Esta recta Le llaman La recta del diablo O la curva del diablo Algo así Compas Bueno ya La de allá atrás Es la curva del diablo Es que antes estaba Más cerrada Pero como que ya después La ampliaron un poco Algo así Algo ahí así Como ven Como ven Las increíbles aventuras De acá Del compas Eras Entonces pues ya saben Compas El 25 de diciembre Si me quieren acompañar Si quieren acompañar Al escuadrón suicida Los biker riders Pues vayan Vayan apartando La fecha Yo ya les hice La cordial invitación Ya después En la semanita Y así Ya les aviso Ya formalmente Ahí en el facebook Pero pues ustedes Que ven los videos Aquí en youtube Pues ya saben Compas Saldríamos de aquí De Toluca Para que Igual por si gustan ir Pues nos aventamos Esa increíble aventura Porque no Ay 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 Y pues ya nada más Esperar a fin de año Para Pues pedir unos cuantos deseos Ojalá se me cumpla Rodar cada ocho días Otra vez Como antes Como en los viejos tiempos Y voy a hacer El propósito De rodar Cada Cada ocho días Compas Y su madre El muerto ¿Por qué no? Así es que Si quieren jalar Pues ya saben Pero pues también No me exigan Tanto con los videos Porque pues no voy a tener Tiempo de De editar Pero aquí es donde Salió el compa Al otro día ¿No? Si Si en esa curva ¿Se acuerdan de cuando Le íbamos a sacar la moto Al Al este compa Que iba a Patejupilco Pero también bien rifado Venía rebase y rebase Y zucan Que se mete la primera El güey Decía el poeta Felipe Ferra Si pobre compa No es No Lo bueno que al final Pues nada más fue el sustote Pero Ya ven por venir ahí De Bueno no voy a decir la palabra Pero De Ero De B Ero ¿De qué güey? No 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 Cállate los ojos Este es un canal familiar Espero todavía no se aburran Compa Les digo que este video Va a ser sin cortes Y pues una disculpa Así como salga Así se va a publicar 100% original En vivo Y a todo color A poco traías La nariz tapada No la La Yo ni me percaté De eso A ver En el video En el anterior video Compas En el de Tepoztlán A poco se escuchaba Rara la voz De mi hermano Bueno es que no La van a conocer Casi no hablas Hablas bien chistoso Pues Pues si hablamos igual Pero yo como que si Ya me Ay como Me desenvuelvo Un poquito más Bueno eso siento yo Igual ustedes van a decir Ese güey está todo Menso Ya me Ya perdí el pánico Escénico Compas Si es complicado Compas O sea No es que Obviamente sé que Pues me falta Tal vez leer O así Para tener más palabras O no sé Porque pues al final Del día siempre digo Las mismas A poco no Pero bueno A pesar de eso Pues ya siento que No sé Hablo más Ya no me da tanto Tanta pena Ya no me trabo Tanto Ustedes han visto La evolución acá Del compas Erastian Y pues está chido Si aquí ya se siente rico Aunque para los rumbos Que vamos Está un poquito nublado Pero pues creo que Creo que va a haber Cero lluvia Compas Ah regresando al tema Que le estaba yo diciendo De Del pánico escénico Si Bueno Lo que iba es que Pues intenten ustedes O sea Grábense con su celular Así no sé Tal vez Mandando saludos A su familia Y van a ver Van a ver Que aunque No lo vayan a publicar Ni nada Es bien difícil Obviamente Hay personas A las que se les da Pero por ejemplo A mí Yo era un pendejo Para exponer compas Todavía No mamá Es neta En la escuela En la universidad En la prepa Era mi terror Exponer No No manchen Y pues ustedes Se han dado cuenta También cuando ha habido Rodadas Como me pongo bien nervioso Ahí enfrente de todos Pero pues no es nada fácil O al menos Eso no se me da Y pues eso Es algo que estoy Tratando ya De mejorar Y pues ahí vamos Ahí vamos Poquito a poco Después de un añito En esto Pues creo que Va excelentemente Bien todo Sí wey Pero es curva Ciega Espérate Ajá Ay esta pasadita No recuerdo Cómo se llama Compas Creo que se llama Ay no No me acuerdo Comunidad No 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 Comunidades Allá atrás Ay aquí no me acuerdo Tabernilla No Creo que ahí Cieneguillas No 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 Cieneguillas Ay wey Me metí a los pendejos Hoyos No mames wey Aquí si puedes Con cuidado wey Ay con mucho cuidado Por favor No mames Pero No voy a alcanzar wey No Es que aquí está Como de subidita Compas Y la neta De subidita No responde Muy bien Que digamos No wey Ya me dio miedo Es que no voy a alcanzar Wey A ver ahí Ya está la recta Dime Ay ya ves Ya me iba a aventar Wey Pues si Pero sentía Que no alcanzaba Wey Ah ves que no manches No responde tan chido A la poderosisísima No viene Ahí está Ya pasó El peligro Pues prácticamente Ya estamos En Temazcal Tepe Pompisimas Ahí Sí ya No Ya le pegamos Ya le vamos A pegar Ay wey Mi espejo Hasta Fíjense De tanto aire Hasta mi espejo Se dobló Compisimas Sí Venía como A 210 Kilómetros Por hora Sí Son de los Que se van A meter Ahí Al Fortín Ay Verde Verde Naranjo Pues hay que Nos hagan El paro Si ves Que no se Frena No Fusillo Tambor Ya te has Curtido De caídas Mira un Compa Compisima Chulada Bien No sé si Alcancen A ver Ese cerrito Que Pues que se Ve más Así como Copita No sé Cómo Decirlo Ajá Este está Aquí derechillo Compas Entonces es Nada más Y nada menos Que nuestra Peña de Bernal De acá Del Estado De México Mejor conocido Como el Peñón Del Diablo Si no mal Recuerdo El Cerro Del Cubilote No mamé No me hagas Decir Cosas Que no Saluda A la banda Hermoso Sí No No fumes Amor A ver Creo que El tráfico Nada más Era por los Que se iban A meter Allí Al barrio Del Fuertín Porque por si No sabían Temazcaltepec Se divide En barrios Barrio Del Fortín Barrio De Me acuerdo De ese Compasito Porque había Una muchacha Bien bonita Por acá Que por cierto Nunca me peló Pero pues bueno Y eso Que estoy Guapísimo Pues soy yo Güey Quien sabe Por qué Haya Tráfico Aquí Compas Pero Pues bueno No sé Si Se van 24 minutos De este Video Y pues Creo que Nos vamos A tardar Un ratito Aquí En el Tráfico Compas De todos Más Son un Par De curvitas Y ya Estamos En Temazcaltepec De hecho Si nos Íbamos Por donde Se fueron Esos Carros Pues bajábamos Ahí A las Letras Y pues Ya Al Centrito Y eso Entonces yo creo que aquí dejamos este video no hermosísimo Como Como ves Si ya Pues ahí está compisimas Pues aquí paramos este increíble video Sin cortes Sin maldiciones Sin música Sin nada La pura ruta Y platiquita Creo que si fueron como 40 minutos Por ahí Estuvo chido Y Les digo que de repente Hubo tramitos en los que veníamos Relax Pero bien a gusto Ni se siente Wea Si ya Ya es de esas veces Que ya Ya se te hace muy cerca Todo La verdad Aparte de que son Que creo que 40 45 kilómetros Desde Toluca Acá Temaz Pero pues Quién sabe por qué hay tanto tráfico Es que igual empiezan con sus Peguerir Ah Si es una Peguerir Ingrinación irá Ah no Vente 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 No pero si van Allá adelante También Wey No pues Definitivamente Si ya Aquí terminamos Esta increíble aventura Con pisimas Igual Ahorita continúa Pero pues ese El video que Continúa O el Que voy a grabar Ahorita Pues ese si ya va a ir Con edición Y pues ya saben Al estilo Del compas Serastian Ah es una carrera Mira Van corriendo O sea no No los he visto Pero ahí en los vidrios De la camioneta Dice carrera No sé qué Carrera panamericana Así está con pisimas Espero les haya gustado Este videito Ya saben que si Lo apoyan Le dan like Y si me lo dicen En comentarios Voy a tratar de grabar Más videitos Así Que al final del día No sé si está bien Decirles Comodín Videos Comodín Así en lo que O sea para que A la semana Pues haya un videito Vaya Y pues en lo que Trabajo en los Ya con edición Y eso compas Pues me das Uno a mí Si vamos a llamarle Videos Comodín Compas Para que Les digo que Por lo menos A la semana Hay un videito Para que pues igual Me den tiempo De chambearle No a los otros Ya saben que Ahí si requiere Más trabajo Más tiempo Más tiempo Más que nada Verdad Y pues así Así compas Y aquí abajito Pasa el río De Temazcal Tepec Ah ya vas a fumar Güey Si Ahí está compas Ahora si Vámonos Despídete hermoso Ya no sé Si hice bien La despedida Ni nada compas Pero pues bueno Adiós Aquí sigue bien Firme mi carnal Ah si miren Ahí lleven la torcia No entonces Hay que rebasarlos Güey ya Pues si Que no Vámonos Vente irá Uh Hola Esta curvita Así está ciega Nada más Déjenme ver Y ahora si ya Para Hacer la despedida Oficial Compas Uh Uh Carrera en relevos Chulada Ah Vinche Figo Vamos a echar carreras Güey Uy güey Sigue acomodando tu espejo Compas Erastian Si es una carrera Por relevos Miren ahí Ese cabrón Los va bajando Chulada Compas Y más Eso todavía No lo prendemos Ahí subiendo Ah que Puerco Eres Güey Ay que rico Que rico Se siente el clima Aquí en Temazcaltepec Ay por si no lo sabían Compas Por último Yo estudié acá Dos años Dos años De universidad Estuve por acá En Temazcaltepec A lo mejor también por eso Me encanta esta ruta Me trae muy 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 bonitos recuerdos Cada que vengo por acá Puros excesos De esos que hasta Tenía que conseguir dinero Para regresarme a Toluca No manches Si me pasaba de lanza Y mis papás Ni en cuenta Muy buenas notas Les entregaba Ay güey Se está echando cuets Soy muy responsable Ah pues estaba chido Pues prácticamente Estaba solo Ni quien me presionara Ni quien me quemara Ni nada Entonces por eso Agarraba mi desorden Compas Pero pues ya después Toqué madera Senté cabeza Y pues ya Me dediqué a estudiar Nada más Aquí abajito está El campo de fútbol Donde triunfé Nada no es cierto Compas La meta es que no Nos ganaron Güey Nos ganaron La única vez que jugué Nos metieron Una putiza Como 10-1 No Yo estaba de defensa De medio De delantero De lateral No No manches Una cosa increíble Hola Buenas noches Cállate Cállate No digas Marcas Güey No manchen Compas Ay pero Qué a gusto Esta ruta Hola Sí compas Ya un par De curvitas Más Y ya Es la desviación Ah pues ya está Aquí abajito Miren Así es que Pues vámonos Compas Recuerden Suscribirse Darle like Comentar Para ver Qué tal Les pareció Esta Este videito Así Sin cortes Sin edición En vivo Y a todo Colores Para allá Este más Caltepec Pero nuestro rumbo Es para acá Rumbo a A valle O sea Si te sigues Derecho Esta carretera Sales a valle Pero pues eso Lo dejamos Para otra ocasión Compisimas Ánimo Nos vemos En la siguiente aventura Adiós Ya no Ya no